A veces he olvidado Que siempre estás a mi lado Cuantas veces he dudado Que siempre me has acompañado Que tu gracia me has dado Para tener un nuevo día Con el aire que respiro Siento tu presencia Señor Libre, libre Tú me has dado la libertad Libre, libre Tú me has dado la libertad Tan solo de pensar en caminar Me hace falta mucha fe para seguir Dame fuerza en cada paso Para no despañar Eres mi luz en la oscuridad Música Es difícil vivir Es mejor estar Junto a ti Y es por eso Me has dado Libertad Libre, libre Tú me has dado la libertad Libre, libre Tú me has dado la libertad Tan solo de pensar en caminar Sí, sí Le hace falta mucha fe para seguir Dame fuerza en cada paso Para no despañar Tú eres mi luz en la oscuridad Música Amén Tch Amén Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.